Quedará el amor, jugará el corazón, Juntos en esta canción Quedará el amor, jugará el corazón, Juntos en esta canción Definitivamente esta será nuestra fuente, Será el anclaje de este viaje, el que une nuestro puente, Y aunque somos de una época de tiempos diferentes, Será esta pintura la que quedará dibujada por siempre, Para nuestro lenguaje no es necesario explicación, Cantaremos tan fuerte que le pondremos altavoz, Quedará aquí el amor, y nuestro corazón, Juntos como siempre a través de esta canción, Quedará el amor, jugará el corazón, Juntos en esta canción Llegará el amor, jugará el corazón, Juntos en esta canción Juntos en esta canción, Quedará el amor, jugará el corazón, Juntos en esta canción, Quedará el amor, jugará el corazón, Juntos en esta canción, Juntos en esta canción, Juntos en esta canción, Juntos en esta canción, Juntos en esta canción,